Así de cruda fue su realidad. Acongojada tuvo que ver a su hermano menor sin vida. Gavino Chigya Vargas era cobrador de combi. Recién había empezado su jornada cuando se le atravesó la desgracia. La combi donde viajaba iba por la avenida Gran Chimú. Y en el cruce con el cirón Ayar Manco en Zárate. Este taxi le impactó por la parte lateral derecha. Primero se la dio y luego dio varias vueltas de campana. El cobrador salió disparado por la ventana. Finalmente la combi le cayó encima. Un micro se llevó a toda la trompa. Ha seguido, entonces ya no ha podido detenerse y se ha volteado. Ahí se ha volteado y el cobrador ha atado en la puerta y le cayó en la cabeza. Ahí le pidió que me siga en la cabeza. El chofer del taxi, Efraín Goycochea García, estaba sumamente nervioso. Él está asustado. Dice lo que yo hice, pero eso quisiera. Él está asustado, él está borracho. Goycochea culpó a Nelson Molleda Guamán, conductor de la Combi, de causar el accidente. Yo me parqué esto que viene embalado, yo freno. Me da en la punta. Entonces si yo fuera me viene embalado. No, no tuvieran con esto. Abre el cobrador. No hay nada. Una hueva. Compañero de trabajo de Molleda negaron los cargos. No, ha sido la culpa del carro, me está diciendo. Yo ahorita estoy yendo con la comisaría. ¿Me ha frío? ¿Me ha comentado? Que ha sido la culpa de esto. Recién no le ha podido estar detenido en la comisaría. Siete pasajeros de la Combi y uno del taxi resultaron heridos. Ellos fueron llevados a la clínica San Juan Bautista. En el récord de conductor, Goycochea registra 14 faltas desde el 2009. Nueve de ellas son graves. Mientras que Molleda solo registra una falta. Pese a esto, ambos conductores han quedado detenidos en la comisaría de Zárate. Chigya era el menor de seis hermanos. Soñaba con tener su vehículo y trabajarlo. Mi hermano le ha ayudado a trabajar. Él mantenía la familia prácticamente. Sus familiares esperan que su muerte no quede impune.